Buen día amigos, buen día, buen día Oh, Perry, ¿qué onda Perry? ¿Estás bien? ¿Estás bien hermano? ¿Estás bien? Oh, bien cagado el frío, boludo Vamos que salimos ¿Cómo estás, amigazo? ¿Estás bien? Hola, padre ¿Estás tranquilo? ¿Y cómo se preparan? Con ansia, eh ¿Qué pasa, amigazo? ¿Estás bien? Igualmente ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, papá? ¿Estás bien? ¿Llevan el equipaje con los justos andamos, no? Sí, sí, sí Resuelto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos ahí! ¡Estás bien! ¡Gracias! 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 ¿Viene primero o no viene? ¡Sí! ¡Paticito! ¡Viene ahí! ¡El primero arriba! ¡Vamos todavía! ¡Qué grande, Jorge! ¡El primero! ¡Viene ahí! ¡Debutando por hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va de vuelta! ¡Eso! ¡Chau! ¡Vamos, Jorge! ¡Seguí así, que hoy no va de comer! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ya está ahí! ¡Bueno! ¡A ver si nos pasó un poquito de suerte, Jorge! ¡Ahí está, bro! ¡Viene, viene, viene! ¡El segundo! ¿Encontró el pozo, Jorge? ¡Mirá! ¡Viene lindo ese! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Pero ese no falla nunca! ¡Mirá! ¡El que no puede faltar, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Es faltable este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya arrancó tempranito a joder nomás! ¡Sí! ¡Ha sido bueno! ¡Este sí se va a la joder directamente! ¡No! ¡No lo quiero ni ver ya! ¡Hace un ratito ya tiramos y ya tres pescados! ¡Promete lindo! ¡Promete lindo! ¡La mía no quiere saber nada igual! ¡Firme está la loca! ¡Ahora seguramente le cambio el anzuelo y le pongo uno más chico! ¡Y en carne de nueve! ¡Y en carne de nueve! ¡Y en carne de nueve! Bueno, vamos a ver qué pasa Cambié de lugar ahora ¡Vaya! ¡Arró lindo amarillo el agua! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va! ¡Mono! ¡Viene ahí, boludo! ¡Ese que vinimos a buscar! ¡Viene ahí, mono! ¡Ese lo tenemos que dejar! ¿Ese lo devolvemos al agua? ¡Ja, ja, ja! ¡Más vale que lo vamos a usar! ¿Verdad que hay que dejar para comer che? ¡No! ¡Mira! ¡Qué lindo amarillo! ¡Qué grande! ¡Qué hermoso amarillo el ojo! ¡Vamos nomás! ¡Grande agu! ¡Este sí tiraba! ¡Este sí tiraba! ¡Pero si gira una palometa igual! ¡Sí! ¡Bro! ¡No quedó en morillón! ¡Bro! ¡Uuuu! ¡Jajaja! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡No sé vos sabés! No sé si hay... ¿Lo han enganchado o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Parece! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No te quedes! ¡No! ¡Vámonos! ¡Un cangrejo! ¡Mirá! ¡Semejante pique para un cangrejo! ¡Mirá vos! ¡Ay dios! ¡Mirá! ¡Completa la variada! ¡Mirá! ¡Y mirá como la agarró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me vas a querer agarrar con las pinzas! ¡Cagá trompada! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Toma! ¡Agarrate de acá! ¡Vení! ¡Vení si te voy a alargar de nuevo loco! Ahora sí Ahora sí y ahora se viene a agarrar loco para el agua ahí está me tocaba a mi ahora ahora si bueno a nada que hija de mi loco por todos lados ahí está decí que salió de una va para el agua de nuevo mira, mira, mira las cañas en el suelo me tumbó todo no, mira se me reenganchó ahí está, ahí está ahora sí ahora sí ahora sí viene lindo viene lindo opa 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 pati no vi mal parece que pati si pati arri teachings miren pero hermoso para ti vamos todavía al toque que llevamos anyway hermoso patito la fritanga ahora vamos, para vos Marce, no ve que no se acabo solo ahí esta perry otro mas no será muy bueno vos no, no creo mirá, 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 viene lindo, ¿qué es? amarillo amarillo mirá lo que es amarillo apenas tiraste, no pasó ni dos minutos pasó no, te lo juro mirá que hermoso amarillo pa, terrible amarillo como dijiste, como traigo con una mano si, bro, terrible felicitación hermano gracias hermano a seguir para ver si podemos comer o no zarpado pico y mirá, bro no me digá no me digá naranjo, eh esta es la mía, bro acá andan carpincho esto es de carpincho y esto es de los que lo cazan mirá, mirá, mirá no, somos nosotros monos mirá, dejó ya está tanto, llego para nada ya está mirá, vamos para allá y pica no, ni voy a cortar el video mirá, ni voy a cortar el video mirá, ni voy a cortar el video vos podés creer, mono te estás volviendo loco la verdad es, vaya hasta que lleve cuando lleve todo ahí lo voy a agarrar me imagino que donde lo saqué lo vamos a comer pero no, así que mirá, mirá ahí está, ahí está ahí está ahí está ahí está vamos no, esperalo ahí ahí está ahora sí ahora sí se hizo rogar nomás igual, ahí es chiquito a ver, a ver qué viene ahí mirá, amarillito trompudito trompudito, sí trompudo ese lo dejamos para el frito sí, sí ya que está por lo que hizo renegada para que no siga renegando ahí está mirá de 10 vamos todavía bro lleve loco te comiste el viaje estaba lejos encima me la llevó a pagar para allá va, el cardio que nos metimos con todo el cardio que dices no hago más no naranja me cansé de correr miren lo que es la palometa que sacó recién salvador miren lo que es miren semejante miren lo que es el lomo terrible salvador ahí un chico que se ganó el sorteo tenés canal, no? sí, tengo canal ¿cómo es? síganme salvador furcade salvador furcade ahí abajo abajo se lo dejo para que lo vayan así tiene una manito hace alto gracias, gracias gracias vamos de 10 de 10 doradito de saco jena bien ahí jena muy lindos colores mirá mirá la cola toda comida zarpado ya estamos ya estamos de 10 la ollita el aceite ya está ahí ya estamos con el que prendió el jueguito con el que lo ayudó porque lo prendió el agua lo prendió el agua y lo ayudé todo un poquito todo un poquito seguí miren lo que es esto la cantidad de pescado miren lo que son estos patí terrible mirá grande Jorjito y acá está Tini salando y condimentando los pescaditos gracias por la invitación de vuelta un placer un placer siempre pecar junto el Tini el Daimar ¿cómo es? Tini el Daimar hoy paliza nos quedaron infaltable que Tini no Tirri yo la otra vez le dije Tirri era Tini Tininon vos también le dijiste el Tininon ahí está miren lo que es no lo más lindo que esto es una parte y Fernando acá el padre de Gena ¿qué le parece la experiencia? excelente experiencia excelente súper recomendada sigan a los chicos porque esto es maravilloso único y la verdad que es 100% recomendable un paisaje maravilloso pesca divina y lo mejor se viene ahora es la fritanga la fritanga ¿no? la mejor parte bueno una maravilla me alegro que te guste un placer pescar junto a vos y a tu hijo sigan a los chicos grande vamos ahí Gena el pescador ¿qué te parece Gena hoy? es la mejor que me pasó ¿sí? una experiencia única me alegro es un ganador del sorteo así que cumplimos con tu expectativa ¿o no? cumplimos con todo vos de 10 vamos bueno mi loco faltaba vos ¿qué te parece esto? la verdad que Lauti no puedo tener una queja acá más que feliz vine pesqué no sé ¿a pasaste bien? la verdad que sí la verdad que sí ahora se viene lo mejor la fritanga y así disfrutando un rato más así disfrutando así está igual así que podemos decir que cumplimos con la expectativa ¿no? la verdad que sí que grande que grande bueno sabés que siempre es un gusto pescar con vos te aprecio un montón y bueno la verdad que digo lo mismo ojalá que sigamos compartiendo pesca esperemos que sí vamos vamos por más ahora vamos mira lo que es terrible terrible el fritanga supuestamente está rico no sé supuestamente lo que hice ¿qué tal? ¿qué tal? ¿estás bien? ¿qué aprieto? ¿viste? ¡qué rico! ¿estás grabando? ¿qué gracias a los chicos? ¿qué es lo que quiero? 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 súper agradecido la verdad estoy en paz la verdad que sí te gusta demasiado hasta de camarógrafo le hago no sé qué más quieren bueno acá este sacó el primer pati arriba el Daimar Marcelo no el amarillo un amarillo grande mi amigo Tiri alto casinero trajeme tino oficial el Daimar Marcelo Jorjito bueno Jorjito ya ha salido con él la masa Jorjito no saca nada pero es parte es una masa es buen compañero es buen compañero eso sí eso es lo importante qué mierda de acá qué mierda qué mierda qué bien acá está infaltable mirá palometón zarpado palometo en vivo justito estaba grabando mirá 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 zarpado el pique para acá vamos mirá vamos justito para que te un apretador un apretador que grande vamos el último el último eso bien ahí loquito me parece me parece que está la la un apretador la un apretador que me fue que me fue no 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 le importa justo justo salió útil Bueno amigos ese fue el último tirito Ya vamos juntando todo Demasiado, son las 4 de la tarde Ya tuvimos toda la mañana, toda la tarde Nos pasamos espectacular Un día hermoso nos tocó Sin viento Hubo sol, nos acompañó Muy muy pero muy bien el día Así que bueno Ahora lo dejo con Mientras preparamos todo y lo dejo con la ida La vuelta al club La vuelta al club Bueno Marce Como no te agradece con todo lo que nos ayudas Desde un principio La verdad tuvimos la suerte La gente que llevamos Un éxito Se dio que teníamos que poner doido por este chico La verdad que ahora me gustaría que después que hablé conmigo Hablé con él a ver que le pasó tanto a él como al padre Yo como te dije cuando llegamos Yo como te dije cuando llegamos Visto de que pescamos mucho y que buena buena fritanga Todo eso Pero para mí lo fundamental es que cuando lleguemos a las costas lleguen todos bien No olvídate La pesca hoy fue secundaria El tema la pasamos todo bien Juntos Yo te puedo decir que sí Ahora me gustaría que se digan ellos No, yo calculo que van a opinar lo mismo Cállate tranquilo Ojalá que sí Bueno che Te aprecio con todo mi corazón Sabes que contar conmigo hermano Muchas gracias Marce Muchas gracias El asador Gracias amigazo por la invitación Te pasaste Un placer La pasamos a 10 Es importante A pesar de la pesca Sale o no sale Solo de mí No, tal cual Gracias por la invitación Gracias a vos Una más Así es como se va terminando este hermoso video La verdad pasamos un día espectacular Y quiero agradecer de corazón a Marce Por ayudarnos a Abu y a mí A Abu de Conociendo Lugares y a mí Por hacer esta realidad Y por lograr la felicidad que logramos en cada uno de los ganadores del sorteo La verdad la pasamos extraordinario Le agradezco a Marce Le agradezco a Tini Por la buena onda de siempre Le agradezco a todos los chicos ganadores Por el comportamiento que tuvieron Y por la humildad Por la buena persona Que es lo que hacen que se destaque Así que bueno Hasta acá vamos dejando el video Espero que nos apoyen Como lo vienen haciendo siempre A ustedes también A todos ustedes que están ahí atrás Les quiero agradecer Les mando un gran gran saludo Al grupo de Whatsapp A todos los de Piquenseño Del grupo de Whatsapp Les mando un gran saludo Para los que no estén Acá abajo en la descripción Va a estar el enlace para unirse Y bueno Qué más decirles Que agradecerles de corazón Y vamos por más Por más videos Para el que no estés suscrito Y estés viendo este video Los invito a suscribirse Estamos muy muy cerquita De los 3.000 suscriptores Deben faltar algo de 300 Así que bueno Con el apoyo de ustedes Vamos a poder llegar a esa meta Y a muchas más Así que hasta acá los dejo No les hablo más No los molesto más Y nos vemos en el próximo video Gente Muchísimas gracias por todo Vamos No les vemos en el próximo video No les vemos en el próximo video No les vemos en el próximo video No les vemos en el próximo video